¿Qué tal amigos? Les traigo un nuevo video y esta vez vamos a ver si el dron E88 Pro puede levantarse con la cámara tipo GoPro pegada a él miren por decirlo vamos a poner así y bueno vamos a hacer esta mexicanada a ver qué tal nos sale vamos a ver el resultado bueno amigos como pueden ver ya quedó la mexicanada ya le puse lo que viene siendo la cámara le puse un cincho y miren así es como quedó ya está previamente prendida la cámara vamos a ver ahora si vuela si vuela van a estar viendo lo que grabó la cámara y van a ver cómo huele el dron bueno vamos a intentarlo bueno amigos ahora si es el momento clave vamos a ver si vuela como ven ya lo tengo ahí listo para ver si vuela el dron y bueno vamos a elevarlo y no bueno amigos como pueden ver no voló el dron ya que vio como que agarró más peso del lado de atrás entonces se fue hacia atrás y pues no pudo elevarse puede ser que poniendo la cámara en medio si eleve vamos a ver vamos a probar ya que pues vamos a ver es lo único que tenemos que hacer y bueno vamos a cambiar la cámara del lado amigos esta es la segunda y última oportunidad para ver si la levanta le movimos la cámara más en medio por ahí podrán estar viendo la movimos más en medio a ver si así se equilibra y vuela pero pues si no funciona pues nos rendiremos vamos a hacer la prueba de fuego y bueno vamos a ver si vuela y no quiso volar amigos como ven trató pero el peso no lo dejó y no se elevó entonces pues no pudimos hacer esto no es posible ponerle una gopro y bueno espero les haya gustado este vídeo les haya servido este experimento mexicana que hicimos como le quieran llamar y bueno recuerden si les gustó este vídeo y les sirvió denle like y suscríbanse me estarían apoyando muchísimo y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo adiós chao chao bueno amigos antes de irme quería enseñarles que el dron si vuela porque ya estaba imaginándome en mi cabeza sus comentarios de es que el dron no sirve no vuela pero si vuela mira les voy a enseñar que el dron vuela que no es el problema del dron sino que el peso no lo deja volar vamos a elevarlo miren ahí está el dron volando como un ave como un pajarito mirenlo ahí está volando vamos a elevar nomás lo voy a bajar para que después ya terminemos este vídeo y bueno como ven si vuela el dron para que no me pongan esos comentarios y bueno ahora sí nos despedimos de este vídeo ya saben qué hacer si les gustó el vídeo y bueno adiós chao chao chau 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 Gracias.